hola amigos qué tal cómo están sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de harto arte con pedro amarillo y andreita mi esposa en este capítulo vamos a primero que nada estoy mostrando estas imágenes porque estamos avanzando desde frutillar hacia puerto fui que está un poco más al norte pero no salimos a la carretera sino que nos vinimos por dentro por un camino que bordea la costanera y realmente vale la pena porque miren los paisajes quise agregar esta escena para que ustedes vean más o menos la magnitud de la naturaleza aquí hoy que están único vale la pena ojalá puedan un día venir entonces bueno en el capítulo de hoy vamos a efectivamente encontramos unas esculturas para mostrar tuvimos la suerte de que están grabando una teleserie nacional para un canal nacional y están grabando unas escenas en la plaza al aire libre y pudimos ver reportear firmar cómo más o menos funciona esto porque en realidad es un gran equipo de personas y técnico todo complejo para grabar en una teleserie sólo una escena con tres o cuatro actores me parece que había también hicimos ingresos a la parroquia donde la persona que cuida la parroquia nos mostró las dependencias del interior y cómo funciona la parroquia bueno la costanera de la de puerto barra también y ahí vamos a ir mostrando veanlo a continuación ahora vamos a empezar con la bandada más grande de panturrias que no encontré todo el viaje y tuve la suerte de poder grabarla se las voy a mostrar al comienzo y después vienen las demás sorpresas hemos llegado a puerto la plaza de este lago encontramos estas dos esculturas que tienen cuál es la particularidad me fijé es que salen fíjense el tronco no creo que las hayan enterrado que entre un tronco lo hayan puesto y para adornar sobre todo en ésta se puede apreciar más en un árbol quizá todavía está vivo no sé cómo lo dan para que no les salgan ramas o flores pero está enterrado es difícil que hayan traído algo así lo hayan enterrado yo creo que lo tallaron aquí mismo entonces bueno vamos a mostrar aquí el detalle de lo que podemos ver porque esta es una escultura múltiple tiene diferentes diseños dentro de un puro tronco porque es un tronco grueso ahí vemos un zorro el zorro es por acá yo lo he visto harto en las zonas en los carteles entonces supongo que andan zorros más arriba tenemos el famoso bien cotizado el salmón uno de los peces más sabrosos que se puede encontrar yo creo que a nivel mundial no nunca he probado un pescado más rico y tú viste no el salmón es muy sabroso muy rico y ahumado sobre ahumado ahumado muy rico y delicioso de todas formas en realidad pero de preferencia ahumado entonces ya continuemos sigue aquí por favor esto aquí por lo que se me imagina no estoy seguro es un pudú aunque los pudú son un poco más grandes que como un perro grande son los pudíes los pudú aquí está pequeño pero no creo que sea otra cosa debe ser un pudú porque también está bien anunciado los carteles e incluso la señalética de la calle zona de pudú porque se atraviesan entonces debe ser un pudú hasta el zorro entonces y el salmón y por acá continúa para cada agua mire aquí tenemos una embarcación típica de la bueno en todos lados son parecidos los botes pero esto es una embarcación pesquera se fijan con relieve notas musicales también acá hay un felino no sé qué felino será pero está ahí con la boca abierta y arriba tenemos un indígena ya completamente tallado no como la otra que está sobre el relieve y con su cabello apuntando hacia el cielo y casi agarrando el salmón eso es y acá en el segundo tronco árbol nos encontramos con esta ave no sé qué ave será yo creo que debe medir unos cuatro metros más o menos aproximado miren nosotros que nos vamos a encontrar en las calles en el arte va a ser perfecto hay algunas cosas que no nos van a gustar obviamente lamentable criticar pues no es que uno ande enlodando el trabajo de otro pero si tuviera por ejemplo yo hubiese elegido otro diseño porque las piernas están demasiado gruesas más gruesas que las piernas de un humano como se fijan entonces si se hacen más delgadas y se ponen en un lugar público es probable que la gente las dañe las quebrie pueda suceder cualquier cosa tampoco se podían reemplazar por fierro porque aquí la idea es que el tronco nace desde la raíz y aquí continúa y todo es uno solo la raíz hasta la punta es una sola pieza entonces yo hubiese elegido la verdad otro diseño para no terminar haciendo unas piernotas de este de este grueso porque se ve raro la verdad parece con un pájaro o dinosaurio algo así pero entre que haya arte y que no haya arte en las calles mejor que haya algo que aunque no sea perfecto es mejor que haya porque el arte es inútil no presta utilidad pero yo encuentro que absolutamente necesario y ese día del mundo si no hubiera arte bien vamos a continuar el recorrido por acá por la plaza allá está la iglesia no sé de lo que es lo vamos a ir a averiguar pero mire sígame aquí hay una cúpula central y no es muy llamativa es como una cúpula cualquiera pero mire venga a ver estas árboles que parecen raíces al revés se fijan parece que los árboles estuvieran al revés con las raíces para arriba y el tronco de enterrado le gustan si se ven bonita a ver póngase al lado para que podamos apreciar la dimensión mire porque son bastante grandes grandes grandote grandote vamos aquí la enredita se va a poner para poder dimensionar mire son unos frondosos y bellos máximos pinos pero el tronco es el que llama la atención porque por lo general el pino es recto pero esto miren miren como es y es grandote mira chiquitita se ve más chiquitita si es grande cierto? si mire parece que se la va a tragar el árbol este es el tema de la tierra es que monta en colore esa es la gente ha estado en colo ha estado en colo pero en alto así y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué? Ah, salón velatorio ¿Qué? Velatorio es grande, sí Ah, está grande aquí hay harta gente claro, porque hay difuntos que viene todo el pueblo a despedirlos, y hay otros que vienen los puros parientes Ah, entonces esto funcionaba antes de la televisión popular Ah, mire y esa es la pantalla entonces esta funcionaba con un proyector Ah, el vive aquí mismo mire que práctico le queda al lado, la pega en la casa Sí, gracias, no sé a quién que la sabe entrando a robar y gracias a alguien estaba ahí y luego quizás que le hace Chur esta es la oficina del del gran jefe un montón de cosas no se lo hayan propuesto a robar comedor solidario Sí, hubo pero después ya no se lo hizo porque la gente que la estuvo no va a hacer Ah, no, aquí es un día que pasa donde hay muchas agencias como agentes de la escuela Sí Cocinita ley, ya no puede faltar acá Claro, sí puede Sí Y acá, salón de reunión Sí, de catequesis Ah, un salón para Sí, para hacer catequesis Yo no sé cómo se hace aquí mire que esta hueca está bien, bien, bien excelente mire, sobre todo las manos bien logradas las manos, muchos fallan los artistas Sí, tendría que haber sido una agenteado, ¿no? Porque... ¿Una donación? Sí Mmm, está extraordinaria es bien muy bien trabajada ¿Y es madera? Sí, pues es madera ¿Sí? Porque está bien está muy bien conservada que me llegué a pensar que voy a hacer hasta belleza pero no, es madera Es madera ¿Qué virgen es ella? La Virgen del Camino, puede decirlo ¿Del Camino? Ajá Ah, no, es popular, no la veo denombrar Ah, y este es privado para... Este es para el invierno ¿Vas calentito? Es persona, entonces se hacen las misas aquí ¡Ah! Sí Sí Ah, mire que bien y el padre puesto aquí a contra luz le debe dar una imagen celestial Sí, pues imagínate dónde está Sí Te paráis ahí, se ve... La luz ¡Caro! Bonita la capilla, venga bien bonita y calentita debe ser el invierno Miren este manzano ¡Qué bien adornado! Parece el del Jardín de Lerén Está justo aquí en la capilla Y... Miren qué lindo se ve... Es grandote No sé si se alcanza a apreciar la fruta desde... Por allá, pero está lleno Bien adornado como árbol de Navidad Y aquí... Aquí es donde vive el padre Y... Se le construyó especialmente esa escalera Porque hace poco entraron a robar O en caso de un incendio Cualquier cosa que se necesite... Evacuar rápidamente Ahora el padre tiene... Esa... Nueva escalera Cualquier cosa que da En la capilla Questa y la mira No es raro Questa vez Paloma No es raro En la capilla No es raro En la capilla En la capilla Es raro En la capilla Luz No es raro En la capilla Esto es la costanera de Puerto Octay, es cortita, no hay mucho que recorrer, la tranquilidad impagable de estos pueblos, miren, es una garza, y hay algo aquí que me llamó la atención, miren, para que lo vean ustedes, antes que yo diga a qué se parece, psicosis, no sé si alguien vio la película de Alfred Hitchcock, de Norman Bates, el que tenía a la mamá muerta, estaba loco, se parece, porque él tenía un hotel, Norman, mátala Norman, sí, fue lo primero que se vino a la gente cuando la vi, está aquí, muy bien ubicada, nada que decir, miren, tiene toda la, ahí hay un camping, pero esa casa, la de Norman, no, si no, no es de Norman, pero se parece, es como para pensarlo en hospedar ahí, si es que a uno lo invitaran, pero aquí hay cabañas, entonces hospedaje, a lo mejor también es de Norman, no, ya, ya. Miren, pero qué costanera más tranquila. Allí, esto es una especie de mirador. No se ve el lago, esto es como una entrada del lago nomás, parece como una humedad, una pequeña laguna, porque yo esperaba que estuviera a orilla del lago. Bueno, Puerto Octay, Chutillar, Puerto Varas y otros pueblitos que están alrededor, están todos en los bordes del lago Yanquihue. El lago Yanquihue es tremendo, es uno de los lagos más grandes que existen acá en la zona. Recuerden, los siete lagos que se recorre por... Acércate vos. Recordemos, el lago Yanquihue es el uno de los, no sé si será el más grande o es uno de los más grandes de la zona, de los siete lagos, porque acá está el recorrido también de los siete lagos, que está ahí en la cueca, yo creo que todos la conocen, a lo mejor no la han asociado, pero vamos a interpretar un pedacito de la cueca para que el tío digan... ¡Ah! Hablaba de esas cuestiones, Pirigüey con Panguipulli. Pirigüey con Panguipulli. ¡Ah! Allá va, allá va. Esa cueca que todos la han escuchado, pero a lo mejor no la han asociado antes, habla de los siete lagos y el recorrido de los siete lagos. Bueno, aquí estamos en uno de ellos. Ya, miren, aquí llegamos a la parte central de lo que es el paseo aquí de esta costanera, que es... parece como un escenario. Se fijan que esas no son bancas, bueno, son bancas en realidad, pero está diseñado como para una especie de eventos acá. ¡Qué extraordinario al que se le ocurrió esta idea y el lugar estratégico! Miren los árboles como fueron respetados, porque algunas personas no tienen piedad y van contra la naturaleza y cortan nomás, pero aquí se tomaron las precauciones para dejar el arbolito ahí, seguir viviendo. Y aquí estamos, frente a lo que vendría siendo el paisaje de hacia allá, el agua. Miren estas bancas, piedra, madera, pero la colocación que tienen, extraño, se fijan y todas están como apuntando hacia el mismo lugar y ahí está el teatro. Bueno, no el teatro, el escenario, digamos, lo que dijimos que parecía un escenario, está ahí. Entonces, yo creo que deben tener algún arbolito en el escenario ese. Y miren, miren con lo que lo encontramos acá. Venga. Está raro. Cuesta creer que sea uno, pero es por el tamaño. Un mall chino. Los chinos están por todos lados. No sé si ustedes se han puesto a pensar cómo funciona el negocio de los chinos. ¿Por qué les va tan bien? Porque los chinos son organizados. Por eso es que salieron a todo el mundo y ellos usan las franquicias completamente gratis. Vale decir, usted cuando ve un mall chino ya sabe lo que va a encontrar ahí. Usted ve una comida china y ya sabe el tipo de comida que va a encontrar ahí, porque es una franquicia liberada para ellos. McDonald's. McDonald's es una franquicia. McDonald's no vende hamburguesas. Lo que vende McDonald's, McDonald's compra un terreno en los principales lugares de las ciudades, luego construye y después vende la franquicia. No es McDonald's precisamente el que vende las hamburguesas, sino que es la persona, el que arrendó la franquicia y está obligado a seguir la regla de McDonald's y seguir exactamente las recetas de McDonald's para que McDonald's no cambie su... Bueno, que sea todo en el mismo, en todos los lugares lo mismo McDonald's. Entonces el público sepa lo que va a encontrar ahí y aprovechar esa franquicia y la franquicia tiene un valor caro. Pero los chinos, no, pues los chinos entre ellos lo hicieron de esta forma, franquicias liberadas para ellos. Está bien, ¿eh? Aquí hay un letrero de introducción a la zona, una foto y una escritura, pero también hay algo aquí, una placa escrita en braille, así que voy a hacer el intento. Aquí dice, suscríbete al canal de Arto Arte, da me gusta o deja un comentario si te ha gustado. Miren, aquí en Puerto Octay, toda esta edificación son baños públicos, nuevos, casi nuevos. Hay una señora ahí que se encarga por una propina y a excepción de una vez que estuve en Miraflores en Lima, de Lima, Perú, hacia la playa, en la playa. Estos son los baños superiores, impecables. Los tenía soplados y la construcción adentro, extraordinario. No me dan ganas de salir de estos baños. Uy, se pasaron, se pasaron. Ya, y aquí ya finalizando la visita a Puerto Octay, vinimos al mirador de acá. Y como todo mirador está puesto en un punto estratégico, ¿para qué? Para mirar, porque son miradores. Y esto es lo que se mira acá, lo que se observa. Miren qué tranquilidad. Y antes de irnos, también se ve el agua hacia allá, ¿se fijan? Antes de irnos, vamos a pasar por la plaza del pueblo, porque están filmando una teleserie nacional. ¿Cómo se llama la teleserie, Enredita? Al sur del corazón. Ah, al sur del corazón. Claro, con los actores nacionales que uno está acostumbrado a ver, pero... ¿Qué le gusta más a usted? ¿Le gustan las teleseries? ¿Le gustan más las turcas? Me gustan un poco las teleseries, pero si tengo que escoger, me gustan más las turcas. Sí, son más entretenidas, ¿cierto? Hay más drama, más sufrimiento. Y... Vamos a ver si es que podemos... ...zapear un poquito. Jejejeje. A mí, me encuentro entretenidas las teleseries, pero no me gusta verlos porque uno ve un capítulo y queda pegado. Y eso ya es perder horas tras horas de la vida viendo las teleseries. ya aquí llegamos a la plaza efectivamente el cuchillo de la gente era acertado aquí están tomando una escena no vamos a pasar por frente de estas cámaras para no interrumpir pero sí que vemos todo el hollywood criollo de acá y los equipos de producción miren todo lo que implica yo nunca había estado donde estuvieran firmando teleseries pero vamos a hacer una vueltecita sin tratar de molestar ni interrumpir al sur del corazón bien, harta gente bueno lamentablemente no, ningún rostro connotado, puros actores nuevos así que bueno da lo mismo en realidad si finimos a ver cómo funciona el teje maneje del grabado acá estos vehículos deben ser con ese de allá baños móviles del elenco ah mira ¿se imaginaba que era así este el rodaje? no ¿no? ¿le gustaría salir en teleseries? no ¿qué preferiría ser? ¿la bella de la teleserie? ¿la villana de la teleserie? ¿la villana? ¿la villana bella? sí la villana bien, 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 ahí parece que ya terminó la escena se pronostica lluvia acá así que yo creo que van a tener que apurarse apurarse justo en el río ambiente no lo esperábamos listo, listo dice acción otra vez lo mismo se equivocó de nuevo ese peludito para el que no sabe es para evitar el sonido del viento miren aquí en la tele está pasando lo que está pasando allá está dulce está dulce está dulce aquí podemos ver más o menos los puntos de salida puerto varas frutillar al medio y ahora estamos en la otra punta puerto octay entonces falta toda esta vuelta para allá están los saltos del petrohue los famosos saltos del petrohue que nunca ha ido pero ahora yo tampoco voy a ir pero eso es más o menos para que se ubique en el lago chanquibue el lago chanquibue y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.